Muy buenas a todos de youtube y hoy nos vemos un nuevo video de Link's Awakening, continuamos la aventura después de esta quinta mazmorra pues nuestro personal de animal y vamos a seguir avanzando, vamos a recapitular un poco hicimos el desierto de Yarna conseguimos aquí el objeto hicimos la cordillera de tal y tal es donde estaba el curso de la llave Pam Pam y luego fuimos la vía Marta bien, tenemos los cinco instrumentos, como decimos, la última ha sido la marimba y tenemos de objeto la piña la piña habría que llevarse al hombre de... hoy vamos a intentar avanzar más en el mundo historia a ver a ver bueno, esto le hay que meter en el mundo de... las... las pantallas, tío así que... joder está apagado de enemigos, tío muy, muy hostil este de... joder a esta sirena tenemos que traer algo vale quiero recordar, eh a ver qué me dice la sirena es pena obra de cocodrilo eh, parece que le falta una escama pues una escama hay que llevarla a ver entonces ahora vamos a consultar otra vez el mapa y, 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 y y ahí tenemos que ir... a esta parte, ¿no? y ahí tenemos que ir por aquí vamos a investigar esa parte vamos a investigar esa parte ah, tío, es que esto es el miedo es tan mal, pues tan mal ah ahí tenemos el gancho, vamos a usarlo, pero veis este camino... es justo en la parte que no hemos hecho nada ahí está el huevo la isla tiene dos templos uno al norte y otro al sur primero debes dirigirte al sur donde las ruines antiguas de un templo guardan el recuerdo del pez del viento en ellas descubrirás muchas cosas ahí hay una entrada donde están esas dos figuras hay una que se movía a ver entonces vamos a hacer primero esto creo que es por aquí, ¿eh? al menos lo que nos ha dicho no desvilan todo el mapa de momento ruines antiguas no 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 hasta si las aguas se despiertan ten mucho cuidado vale dejamos que nos deje pasar oh despierta 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 vale esta cosa aquí está de una hostia y el último vale recuperamos y aquí entramos para que nos encontramos como veis ruinas antiguas que nos ha hecho un templo al sur y otro al norte vamos ante el sur porque más sur que no puede ser y enemigo no hemos cogido el arco hemos ido a la aldea vamos al toque de muérete joder no te muere no te muere un corazón, ¿no? la llave vamos a tener llave del tesoro el rostro va a estar con la siguiente mazmorra, ¿vale? aquí tenemos un mural de la de la ballena no se puede leer no se puede leer porque está todo apagado entonces lo debemos hacer creo recordar con los polvos mágicos y hay que recuad mira tú que lees esta litografía la isla Khorit no es más que una ilusión 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 y Khorit se desvanecerá cual bote de agua en el mar náufrago de la isla debes conocer la verdad una ilusión una ilusión ¿qué significa eso? por lo que significa que cuando Linn acabe con todo esto sea solo un sueño entonces el tristemente lo que dice Mario no pasará nunca la litografía ha permanecido en este lugar durante muchos años aunque afirma que la isla no es más que un producto de tus sueños del pez del viento nadie se ve que hay cierto en eso del mismo modo que no puedes saber si un cofre guarda un tesoro hasta que lo abres no podrás saber si esto es un sueño hasta que despiertes solamente el pez del viento posee tal conocimiento confía en ti y en tu instinto que algún día descubrirás la verdad bueno pues voy a salir un poquito más ahora vamos a ir al norte con esas piedras se maneja los enemigos wow increíble tío que me contesta como muerte ahora va a ser una lápida ahí de 5 un puto moco verde tío joder tranquilo coño vale salimos aquí ajo al búho vale si el pez del viento duerme eternamente si el pez del viento duerme eternamente el león se marchitará de forma al ver en claro se ha disolado no hay manera de hacer nada una caracola una caracola tenemos que ir a ver cuantas caracolas tenemos si ruines unas cuantas más puedes llevarte una buena sorpresa pues ya llevamos unas pocas a la 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 bombita bombita tengo botella ah tengo una hada es que esto no me gusta de este robo de interpreta tienes energía para dar y tomar vuelve a verme cuando te falten la fuerza me das una bendición extra cuando te matan no sale nada del frasco joder todo eso tan sin arco bueno nos damos vale El gran chido Bueno, para llegar ahí arriba tengo que hacer siempre ese camino. Bueno, tenemos que hacer un viaje forzadísimo. ¿Por qué? Porque no tengo el... No tengo el arco. Y sin arco... Esa misión... Esa mazmorra me va a costar mucho. Hay un tipo de enemigos que ya... No sé encontrar si te cuesta. Vamos a la aldea. Aquí la aldea... Es que... No tengo ninguno. Playa de cucu. Bien. Ya está. La entrada estaba aquí, ¿vale? Lo más cercano... Es esta. Espero que por el río... Pam, pam, pam. ¿Vale? Puede llegar. Unasión caracolas. Mira, vamos ahí incluso a ver las... Las caracolas que tenemos a ver si nos van a dar cuenta. Un corazón o alguna cosa. No recuerdo bien nada. No. 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 Eh... Bueno, la primera me ha llegado. Es el primero de cuatro. No lo tengo. Bueno. Vamos a hacer lo del río. Pala. Aparece la bola de fuego esa. Pala. Genial. Vamos al ganchito, ya si entramos a la marmorra ya, ya por el sexto instrumento, templo del rostro. Vamos a empezar por la sala de la derecha, no la recuerdo. Vamos a ver. La esquinita, nos protegemos con el escudo de las baldosas. Pesa mucho. No tengo más fuerza. Algún brazalete conseguimos en esta mazmorra. Tenemos que coger la figura y lanzarla a esta puerta, como veis que tiene un jarrón, para conseguir la llave para ir a la siguiente sala. Esta habitación todavía nada. Eh, limpio. Vamos a ver. Enemigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Cofre. Un Ropeas. Muy bien. Hemos gastado 980 ahora mismo en el arco y nos va bien. Vamos a ir recuperando un poco ese monedero. Bueno, la bola de fuego no podemos derrotarla. Siguiente puzzle. Alguien para abajo. No, está cerrado. Vale, tenemos el Shaikai que ya sabéis que hace repite todo lo que hagamos. Bueno, esto tiene trampa. No, 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 no. ¡No, tío! Si me piden flechas, te voy a llevar arco. Ah, lo de ellos no pasa, lo mío sí. A ver... El mapa. Ahí tenemos el mapita. ¿Veis lo de la vasija que os he dicho? Vamos, le ha roto el muñecote este. Vamos para arriba. La brújula... Genial. En cualquier habitación que entremos que haya un cofre, la brújula nos va a chivar. Hay que cubrir de aljetrez en esa sala. Y aquí no podemos hacer nada. Tenemos que volver, pegar ese interruptor que había justo en la habitación esta de aquí arriba. Vamos a hacer más rechazo y más radio. Vale, he querido derrotar a estos dos enemigos. La dificultad que tenemos es este dando vueltas todo el rato. Y que si no podemos hacer de nada. Lavecita para nosotros. Vamos. Sala completada. De una manera hemos... Volvemos a darle aquí. Desbloquear dos alas. Eh... Esto para ir abajo no sería perfecto. Nosotros vamos a intentar... Ir para arriba. A ver que hay que encontrarlo. Pasija. No podemos. El porqué. Eh... Necesitamos... Vale. Necesitamos el... El brazalete ese. Vamos por aquí. El pico del pollo. El pico del pollo. El pico del pollo. El pico petreo. Y vamos a montar el mapa. Vale. Esto es donde podemos poner al dado. Aquí hay un objeto. Aprender el brazalete ya. Ya debemos ir... O por aquí. O por aquí. Ah, tenemos la llave también. Podemos ir aquí. Bueno. Nos vamos entonces. Donde hemos dicho. Esto ya no nos interesa. Eso sí que nos interesa. ¿Ves? Vamos. Vamos. Incluso aquí para bombar. Vamos. Vamos. Aquí voy a necesitar el brazalete. Está esa figura. Ábrete camino entre los ojos del mapa. Mirás que pasa. No me dice mucho, eh. Volvemos donde... Al principio. Asada está a la derecha. Donde hacía falta la llave. Y llevamos una. Vale. Hay fuego ahí. Lo lanzan. Pero cuando desobracen estos enemigos. Ya se frena la cosa. Vale. Vamos a dar una bombita. Ahí colocamos una. Y nos colocamos ya con el gancho. Más que nada. Bueno. Está dando ojo al enemigo. ¿No? ¿No hace esta bola el enemigo? ¿Puedo coger yo esta bola? Sí. ¿Para qué? ¡Hostia! Vale. Ya hay visto. Lo que coges la he tirado. Otraadita. Estoy atopedaditas ahora. ¿Vale? Aquí no hay nada Ahí sí se habrá pasado, ¿no? Avanzo Vuelvo a la misma Oh, gente Es paranoia, eso no va a poder odiar Vale Ahora me deja volver Vale O sea, como que se resetea O hace el paro en ese No puedo salir Oh, tío, qué parado ya Los cuatro Cuatro Los cuatro Pero no, las hijas de arriba No, no, no 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 me ha pillado eso que a la izquierda aquí no puedo estoy abrado que me dan bombas y 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 la y 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 300 rupias y 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 la montaña y 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